¡Homero, ya sé el café! ¡Qué bueno, porque ya tengo hambre! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con tifianas. ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del Chachachá. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás mientras que el hombre lobo audeaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Aú! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Esta! En una jaula de hule pendiente de un dragón se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba tamaño charlestón que a mí me acongojaba tremendo tortijón. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Después el gato loco la luna contempló ladrando el pobrecito lumeando se quedó con rebanadas de aire Murió de indigestión Aquel pobre gatito Murió, murió, murió ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Horrible! ¡Qué monstruos son! Bailaba la llorona En los brazos de Aquaman Y Drácula volaba Al compás de un cha-cha-cha Monquicia se peinaba Con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo Aunqueaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Esta! En una jaula de hude Pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo Cantando su huelzo Siriaca le bailaba Tamaño Charleston Y a mí me acongojaba Tremendo tortijón ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! 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 ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Au! Homero, ¿ya qué?